Un elefante enloqueció, desconoció a su cuidador y lo mató. El elefante lo levantó con la trompa y lo lanzó varios metros. Su cuidador intentaba llevarlo a un templo vecino, pero el elefante se resistió. Y no solo eso, luego amenazó a otras personas de la aldea. Varios veterinarios controlaron al paquidermo con dardos tranquilizantes.